Es para... Echa la cámara. Mamita. Ay, no. Que se mueran todos los deportes. Que quieren patinar cosas a todos. Ahí va a tener la cámara. Porque miren, me matan. Me... Me modifican las cosas. Si me ponen así, luego me maltratan. Y luego me matan. Es ridículo, sí. Siempre me están criticando. No les haga caso. ¿Ustedes han seguido? Nombre, nombre. Nombre, sí. Los bloggers. Los blogs que hacen. También yo no duro que ustedes tengan sus blogs. Ahí ponen esas voces romanizadas. Ponen fotos y cosas así. Y ya no me ocurre. Tuve a buscar cosas que tienen más, que dicen ahí. No, 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 no. Eso está mal. Claro, sin duda. ¿Cómo está? ¿Me vas a reírnos un poquito? ¿Cómo está ahí el albín? Es que empiezan así. Los dicen a darlear y a... No, pues ayer tenemos un poco todo el albín. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va el trabajo? Ven, ya. Bueno, doña Rosalía, pláctenos. ¿Ya pudo conocer ahora sí al yerno? ¿O sigue todavía en espera? Miren, vine aquí con un tocho, mucho gallo. Ok. ¿Viva? López. Para ser madrina como con otras personas de uno de sus ahijados. Ok. Altyazona. Altyazona. Gracias.